Hola, ¿qué tal pueblos del mundo? Un saludo prácticamente a todos. Yo soy Irpe Lobo Cantor, vamos a seguir con las aventuras del imperio indonesio y hoy no estoy solo. Mi colega Erni tampoco ha podido venir, tenía un compromiso ineludible con Olga Biza, pero bueno, he tirado de contactos, he tirado de agenda, he movido algunos hilos y tenemos amigos hoy con nosotros a la mismísima Paris Hilton. ¿Qué tal, Paris? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Te veo buena cara, te veo buena cara. Gracias. ¿Has pasado buena semana? Sí, sí, he ido a un spa, me he dado un tratamiento de belleza, como puedes ver, estoy radiante. Sí, bueno, como nueva, tampoco lo necesitabas, pero bueno. Gracias, gracias. Pues nada, te aviso que estamos aquí en plena partida del CIP con el imperio indonesio, la habíamos dejado en este punto, en esta lucha encarnizada entre nuestro trirreme, famoso trirreme que es trirremea. Ah, los trirremes trirremean, es curioso. Trirremean, trirremean. Y el barco bárbaro, el barco pirata. Y no sé, no sé, porque nosotros estamos muy tocados. Que barquea, ¿no? Piratea. Piratea, también. Bueno, puede hacer las dos cosas. Sí. Estamos muy tocados, ¿eh? Y yo creo que atacarles, aunque el pronóstico aquí nos dice que conseguiríamos una victoria menor, yo creo que nos quedaríamos muy tocados con el peligro de en el siguiente turno caer, ¿eh? No lo tengo yo muy claro si hacer este ataque o intentar huir. Aquí, aquí... Podríamos optar por una retirada táctica. Táctica. Ahora le llaman así, ¿no? Sí, ahora le llaman así. Ahora le llaman así. A salir huyendo con el rabo entre las piernas, se le llama retirada táctica. Pues yo me gusta, ¿eh? Yo creo que vamos a intentar darnos el piro y alejarnos todo lo que podamos, ¿no? Dale, caña. Mira, mira, además, si viene detrás de nosotros, seguramente atacará antes a este. Anda que, anda que cómo bien soy, París. Cómo bien soy, París. Hay que aprovecharse de los demás. ¿Cómo te crees que conseguiremos esa fortuna? Bueno, a ver. Siendo, siendo majos, ¿no? Hombre, no. Volvemos a visualizar nuestra querida isla, este paraíso lleno de ciervos, de especias, de pececitos, con las naranjas ahí en el horizonte. Tus preciadas naranjas, París. Las naranjas están muy ricas, están muy ricas en zumo, pero con el ciervo también le dan un toque. ¿Te gusta a ti el rollo cítrico? Hombre, así un poquito ácido. Bueno, mira, nuestro amigo de Jaén, Choyunfat, está ahí, Isabel Laseca, está allá, y nosotros al menos no somos los últimos. No somos los últimos, increíble. No somos los últimos. Histórico. En el rollo del pueblo más avanzado del mundo. Bien, bien. O sea, hay alguien por ahí, y que no es Wellington, que está peor que nosotros. Menudo marrón lo de Wellington. Pues sí. Nada, este que siga acercándose al hogar. Más ruinas. Más naranjas. Más naranjas. Al final tendré mi zumito. Pero esto, esto es, vamos, es un señor archipiélago, ¿eh? Ya ves, ya ves. En la vida real de Indonesia, que también es un archipiélago, es algo brutal, porque una vez leí que son... O sea, es una cantidad brutal que no te lo crees cuando te lo dicen, pero creo que son algo así como 18.000 islas. Una burrada, ¿no? O sea, es una burrada. O sea, eso que te lo dicen y dicen, ah, este se le ha ido la olla, ¿no? Habrá entendido mal la cifra, ¿no? Pero que no, que no, que son... No, acaba contando islotes. Claro, claro, de todos los tamaños, pero que suman, pues unas 18.000 islas, más o menos. Vaya tela. Vaya tela. Y de hecho, también leí una vez que Indonesia, creo que es el quinto país más grande del planeta. Y eso poca gente lo sabe. A ver, aquí en España, la verdad es que la cultura general sobre Indonesia que tenemos es mínima, ¿no? O nula, ¿no? Yo prácticamente ninguna. Entonces, aquí no se sabe. A ver, están en las antípodas, ¿no? Sí. También es normal. Estamos lejos de aquí, ¿no? Pero sí, sí, es un país muy grande de territorio, muy poblado. Pues no lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, aquí tampoco... ¿Y yo? Y nosotros aquí en una isla. Sí, nosotros en... Pero bueno, pues mira qué bonita es. Eso sí, eso sí. Nuestra isla es un paraíso. Con estas granjas que han hecho, le da un rollo así como de jardín zen, un poco. Ya querría Isabelita esta isla. Y bueno, vamos a seguir, que aquí nos extendemos por las ramas. Mira, han construido por ahí la gran biblioteca. ¡Oh! O sea, si... Si Shaquille O'Neill quisiera ir a leer un libro, una biblioteca, podría ir a la gran biblioteca. ¡Oh! ¡Oh! Interesante, interesante. Porque tendría espacio para sentarse. Sí, si es grande. Exactamente. Hostia, mira la isla. ¿Tendrán primeras ediciones? Mira, seguro, porque es grande. Mira la isla de los naranjos. Es única y exclusivamente naranja. O sea, aquí... Tú aquí vas a por zumo. Ya está. No busques nada más. Aquí va a parar un limón y no es la que se lea. ¡Buah! Y bueno, ¿cómo vas viendo la partida, Parix? ¿Cómo...? Bueno, voy viendo que hay posibilidades, que hay posibilidades de expandirse por aquí. Pero también veo mucha ciudad-estado. Sí, sí. Bueno, que esto pueden ser aliados, ¿no? Claro, claro. Tampoco nos perjudica, precisamente. Bueno, sabemos que tenemos al de Jaén y a... Y a Isabelita. Kiev, nos dan 15 de oro. Pero nosotros lo que estamos haciendo es regresar al hogar. Mira, ellos tienen plátano. Sí, y un diamante ahí. ¿Tú crees que nos va a dejar cruzar por aquí? ¿O nos va a hacer la púa de dar toda la vuelta? Yo creo que nos va a hacer la púa, pero inténtalo. A ver, ¿cómo íbamos? Ya no me acuerdo, ¿eh? La investigación estábamos... Ah, vale. Habíamos ya dejado el camino para... ¿Astronomía era? ¿O cómo era? Brújula. Brújula. Ah, no, no la habíamos... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está haciendo escritura. Brújula va a terminar escritura, luego llegará filosofía, luego dramaturgia y poesía. O sea, nos va a salir una generación de indonesios... Muy cultos. Muy ensimismados. Sí, sí. Muy reflexivos. Exacto. Aquello que dice... Auténticos pensadores. En vez de decir, mamá, mamá, que mi hermano no me deja jugar, ¿no? Y pam, le mete una colleja. Estos no. Estos son más... Hola, hermano. Estaba pensando yo que... Ese juguete que tienes, ¿no? Y... O sea, más... Y el hermano dirá... ¿Por qué? Porque el hermano... Siempre hay una oveja negra. El hermano sería psicólogo. Sí, sí. Y ahí es donde te dan por saco. Donde te dan por la teología. Ahí está. Tendrá luego y luego ya finalmente y por fin llegaremos a esa brújula. A la brújula. O sea, esas unidades navales que tanta falta nos van a hacer en esta partida. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Pues sí. Vamos a tener que hacer una flota marítima. Nos vamos a convertir en los reyes de los mares. Y además que pasamos por alto y gracias a Río Maechicen que nos dejó... El que destruye un buen libro mata a la propia razón. El que destruye un ejemplar de Mortadelo y Filemón mata a la propia razón. El que destruye Super López mata a la propia razón. Pero eso no rima. ¿No? Bueno. Pues ya podemos escribir. Ah, bueno. O sea, pueden hacer plasitis si quieren. Podemos escribir una oda. Una oda, ¿no? Una oda a la naranja. Oda a la naranja. Me gusta. O cítrico. Hostia. Y también podemos encontrar una rima con cítrico. Cítrico. He elegido mal la palabra. Nos hacen la púa. Tenemos que dar la vuelta. Quizás por ahí arriba... Ahora lo veremos. Pues nada, de momento muy tranquila la partida, ciertamente. Pues sí. Nos hemos sacado... Ah, bueno, sí, lo que iba comentando. Se me va a la olla. Bien, podemos pasar por ahí seguro. Nuestro amigo Rioma Echice nos dejó un comentario en el primer capítulo diciéndonos, pues, que como que no estuviéramos tan desalentados por empezar en esta islita, porque precisamente uno de los fuertes de Indonesia en el juego es su rollo de isleños especieros. 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 Que parecen los celoneros de los marismeños, un poco. Los isleros especieros. Especieros. Básicamente porque, hombre, Shaquille O'Neal no lo puedes meter en el mismo saco con nadie. No cabe. Es que es imposible. Pero no jodamos, tío. O sea, me vas a decir que Justin Bieber es tal... No, hombre, no. O sea, Shaquille O'Neal es un mito. Es muy... Shaquille O'Neal es un tío que ha trascendido su oficio, digamos, ¿no? Shaquille O'Neal, aparte de jugador de baloncesto, es actor, cantante... No muy bueno en esas dos facetas, pero lo es. Pero es un showman, tío. Es completísimo. Yo no sé si lo has visto bailar, pero es brutal cómo se mueve el tío ese con dos metros... No sé por dónde anda, Shaquille. Yo creo que dos metros quince, tranquilamente, por ahí. Sí, por ahí anda. Una vez vi un documental en el que decía que con trece años se hacía más de dos metros. Sí, sí, es brutal. Pues hay un vídeo por ahí en YouTube que se le ve bailando en una cancha, ¿no? Que era como una presentación de un All-Star, una cosa así, ¿no? Y entonces sale el tío como retando a bailar a los otros jugadores de básquet, ¿no? O sea, ¿sabes? Este típico rollo yankee, ¿no? Sí. Ahora bailo yo y a ver si me superas y tal. Y el tío se mueve... O sea, es que te quedas flipando, ¿sabes? Es impresionante este pavo con lo grandote que es. Bueno, tenemos un colono, amigo Ernesto. Bien. Digo, París. Amiga de París. Tenemos un... Ahora iba a decir, tenemos un Ernesto. Tenemos un colono. Hombre, si quieres llamarle Ernesto... ¿Cómo sería Ernesto en indonesio? Ernesto en indonesio... Uy. Ernest Gután. Ernest Gután. ¿No? Tenemos un Ernest Gután. Ernest Gután. Porque orangután, no sé si lo sabes, es una palabra de origen indonesio, ¿no? No lo sabía. Significa hombre del bosque. Eso sí que me suena. Sí. Pues yo creo que podríamos mandar el colono... A por las naranjas. A esa apreciada isla, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que ya va siendo hora de conseguir el zumito. Hay que ir con cuidado donde montamos la ciudad. Tampoco tenemos del todo abierto. Pero yo creo que esto es una islita que se cierra por aquí. Sí, sí. Yo me da la sensación que no va más allá. Es pequeñita. Aunque bueno, también hay que decir que mis sensaciones... Mis sensaciones son malísimas. Porque antes pensaba que por aquí abajo continuaría el continente y nos encontramos que no. Bueno, un caos. En fin. Hay que ir con cuidado, decía, donde ponemos la nueva ciudad, por el rollo este de que te sale un recurso de lujo, ¿no? Sí, algo así. Con la civilización indonesia, cuando montas ciudades en nuevos continentes o islas, te sale un recurso de lujo especial. Te sale un recurso de lujo especial y me suena que se sobrepone al recurso original que habría en la casilla. Tenemos que tener cuidado donde ponemos la ciudad. Yo nunca he jugado con indonesia, la verdad. No tengo ni idea cómo va a pasar todo el tema este. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos. Vamos a embarcar a ese colono en el barquito. Sí. ¿Te parece? Me parece. Qué bonito. Qué estético. Qué preciosidad. Olé. Y aquí vuelve este. Aquí ni Julio Medem sacaría un plano más guapo que lo que acabamos de ver. Y aquí había unos guerreros, ¿verdad? ¿Me suena? Sí, aquí esperando. Que eran los que van a proteger esa nueva ciudad, Indonesia. Y aquí, vamos a ver. Nuestro amigo Ryoma el otro día nos invitaba o nos aconsejaba. Que hiciéramos un batidor. ¿Vale? Para que vayamos descubriendo mapa. Tierra adentro. Y quizá descubrir las zonas donde nos puede interesar montar ciudades. Pues sí. Entonces, es una opción a tener en cuenta. Es una opción ir por el batidor. Podríamos ir haciendo otro colono. La verdad es que, como siempre pasa en este juego, las opciones se van disparando a medida que avanzas. Y al final ya nunca sabes, siempre te da la sensación de que estás eligiendo una cosa que no deberías elegir. Yo creo que te hubiese sido mejor elegir lo otro. Y bueno, siempre te queda la duda. Pero bueno, el batidor la verdad es que son poquitos turnos y no nos costará mucho hacerlo. Y luego ponernos al colono si queremos. Sí. Así que sí, hagamos el batidor. Vamos a hacer el batidor, yo creo que es una buena idea. Así vemos que se maneja en esa isla. Y en otras. Exactamente. A ver. Y bueno, hace... Hace cientos de años que no nos encontramos con una nueva civilización. Cuidado con estos bárbaros. Cuidado con estos bárbaros a ver si nos van a fastidiar el colono. Cuidadico, cuidadico. No llegamos en un turno, eh. No llegamos en un turno. ¿Tú crees que este llegará a atacarnos? Podría ser, podría ser. No me fío. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Esperamos un momentito. Lo mandamos ya para allí. ¿Tú crees que puede llegar hasta ahí? En un solo turno. Hostia, es muy de... Es muy de película de acción de persecución de barcos, ¿sabes? ¿Llegará, no llegará? Ah, yo creo que este... También podríamos decidir llevarlo a la otra isla. Uy, uy, sí que llega, eh. Porque mira, he puesto nuestro tirreme para ver el radio de movimiento. Y el suyo, este barco de aquí, yo creo que sí que llega aquí a atacar. ¿Y si los mandamos a la otra isla? ¿A esta de aquí? Sí. Y así descubrimos las ruinas. ¿Quieres sacrificar tus naranjas? Quiero sacrificar mis naranjas en pos de la civilización. Bueno, eso te honra, te honra como ministro de defensa indonesio. Que sepan los ciudadanos que no soy solo alguien que sube impuestos y hace ejecuciones públicas. También tengo mi corazón. Vale, pues los trabajadores que ya han terminado de hacer las únicas cosas que podían hacer, plantación, tenemos... Habíamos hecho algo, ¿verdad? Sí, tenemos para hacer plantación, pero no tenemos para talar árboles, ¿no? ¿Era plantación o era lo de los cielos, lo que habíamos investigado? Creo que plantación, porque habíamos hecho calendario. Sí, sí, mira, es que domino este juego. Entonces vamos a... Aunque sea la primera vez que juego contigo, ya... Y bueno, de momento no tenemos más movimientos, solo podemos hacer un movimiento sexy. Nosotros aquí... Dale, caña. Te mueves muy bien, París. Un jugador desconocido ha entrado en una nueva era. Sí, bueno, ya hace rato, ¿eh? De hecho, nosotros... Nosotros ya estamos en una era clásica, ¿sí? Sí, en una era clásica. Me suena que sí. A ver, ¿por qué no podemos hacer una plantación? Porque necesitamos la tecnología de la forja del bronce para desforestar la maldita selva. Ahí está. Así que estos trabajadores se van a comer una cosa que sale de la nariz, que suele ser de un color como verdoso, a veces más líquido, a veces más sólido, pero es lo que se van a comer, estos trabajadores. Naranjas. Bueno, sí, naranjitas. ¿Y acertado? Naranjitas indonesias. ¿Cómo? ¿Y acertado? Siempre se me han dado muy bien estos juegos de adivinanzas. Sí, París, eres mi ídolo. Gracias. Bueno, este es el trireme que casi me equivoqué y los mando a la isla. El colon. El colono... ¿Aquí? Sí. Los trabajadores allí, ¿no? Los guerreros para allí. O sea, perdón, sí, los guerreros, perdón. Y entonces estos, tengo la duda, no sé si mandarlos a la nueva ciudad, a ver si pueden hacer alguna mejora, que creo que no, porque son dos colinas. Y todavía no podemos hacer minas. No podemos, entonces, nada, que se queden por aquí, ¿no? Sí. Se queden... ¿Qué pasa si los ponemos aquí? Que siempre da más visión. Bueno, si tenemos una unidad subida en una colina, es como... No es una torre de vigilancia, pero bueno, es parecido, ¿no? Es como un vigía. Sí. Ay, por cierto, otra cosa que pasé por alto, tenemos una nueva ruta comercial disponible, o sea, cuando podamos, no sé si ya podemos hacer barcos, ¿cómo se llamaban? Los barcos... ¿Mercantes? El barco de carga. Barco de carga. Cuando nos acordemos o podamos, o en carte, tendríamos que hacer un barco de carga y quizá pues mandarlo a comerciar con Ragusa o Kiev, o bueno, ya veremos. A ver a dónde alcanza. Y... Y vamos a seguir, ¿no? Y bueno, y tenemos que hacer más trirremes, porque estos bárbaros, cuando menos te lo esperas, te la lían. Tú te reías con lo de que vinían navegando, pero míralos. Qué rápido han aprendido. Sí, sí. A ver, pues vamos a fundar una ciudad, ¿no? Yo creo. Funding the city. ¿Qué te parece el tema? Bueno, además recibimos esos monedines, no está mal, no está mal, nosotros lo merecemos. Y mira, y está unida ya la frontera. Estupendo, estupendo. Esto ya empieza a tener aspecto de imperio. Bueno, bueno. Poquito a poco. Imperio... Quien dice imperio dice Eliezersteyn. Bueno, Andorra. A ver, aquí... ¿Ves? Aquí un monumento yo ya no lo vería tan mala idea, ¿eh? En esta ciudad. Sí. En la otra, de momento, podríamos pasar sin él. Pero en esta me gusta. Me gusta que pillemos esta casilla. Quiero esta casilla. Pues haz un monumento. Aquí también se puede hacer alguna mejora, yo creo. Que aprovechará o bien la capital o bien Surabaya. 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 Pero... No lo tengo muy claro, ¿eh? ¿El faro daba alimento? Sí. Sí. Más una de alimento, las casillas de costa y océano. Tenemos hecho faro en la capital, ¿no? ¿Verdad? No. Que va, que va. El monumento... Vamos a hacer un monumento, ¿eh? Venga, sí, son 14 turnitos. 14 turnitos. Esto de aquí no hace falta tal, tal. Vale. ¿Qué dice aquí esto? Ragusa... Han oído hablar de un lejano imperio al que llaman Españaña. Si puedes encontrar un territorio que pertenezca a Españaña, se te recompensará. Pues mira, si con el barco podemos descubrir dónde anda Isabel, Ragusa nos dará algún tipo de recompensa. Oh. ¿Dónde estará? Yo creo que nos vino del sur, ¿eh? Sí, seguramente. Había un barco español por aquí. Entonces yo creo que están por aquí abajo, ¿no? Es probable, es probable. Tú, Paris, que tienes ese don para orientarte, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay que tirar para el sur. Hombre, el de Jaén. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Mira, mira. Mira lo que tenemos ya aquí. Oh. Esto es lo que hablábamos de la ventaja de jugar con Indonesia y fundar nuevas ciudades. en nuevas masas terrestres. Tenemos nuez moscada. Tenemos un recurso de lujo. Ellos nos dan caballos durante 30 turnos y aceptan nuestra embajada. Pues yo creo que sí, ¿no? Venga. Ok. Sí, habrá que aprovechar los caballos. Sí, bueno, ahora no sé si podemos... Nenon. Nenon. No sé si podemos construir demasiadas cosas con caballos. Yo creo que no. Pero bueno. Siempre está bien tener ahí una cuadra con caballos. Exacto. Uno nunca sabe cuándo le va a apetecer galopar. Cuando van a venir unos bárbaros o unos españoles invasores o... Me he hecho saber quién. Bueno, vamos a ver. Hemos hecho el batidor, ¿vale? Bien. Y ahora ya aquí... Aquí ya tengo dudas, quería Paris. Porque yo haría todo. Todo. Yo ya no sé qué elegir. Tengo serias dudas, ¿eh? No sé si podríamos ir a por Ototirreme. Sería interesante, yo creo. Yo creo que sí. Yo haría Ototirreme y después quizás un faro. Y un pack de Guerrero Colono. Esa isla de las naranjas. El faro, la biblioteca... Es que son muchas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, yo primero haría el trirreme. Primero el trirreme para defendernos mejor. Venga. Está encargado. Que sepas que he llamado... He escrito a Amazon y encargado un trirreme. A mí me lo traen al día. ¿Al día? ¿Te traen un trirreme al día? Si lo pido, sí. Bueno. A ver. Aquí podremos hacer algo, ¿no? Porque no podemos desforestar. Entonces estos trabajadores, pues nada bien. Estos trabajadores que sigan ahí, de juerga. Les voy a dar automó... Ah, no, no. Lo dejamos aquí, vigilando. Sí, que vigilen. Que eso no se van al bar. Vamos ahí. Este es el batidor. El batidor que yo creo que lo podemos mandar aquí. O aquí. Bueno, o más para el norte. O a buscar a Isabel. Sí, pero el batidor... Por mar, no sé yo si se desplaza muy rápido. Me da a mí la sensación que no. Bueno, de momento vamos a embarcarlo. Y ya veremos qué hacemos con el batidor que se llama... He conocido a su familia. De hecho, bueno... Ya te han invitado a su casa. Sí, son allegados. Y bueno, esto que no lo hables mucho por ahí, pero digamos que lo he metido yo aquí en el... O sea, era un chaval, ¿no? Que había terminado de estudiar filosofía y no encontraba trabajo. Y ahora lo has enchufado. Lo has metido aquí a que bata. Ha dicho, ¿a ti qué se te da bien? Me ha dicho batir. Y yo, pues, bate. A ver si no se refería a que se le daba bien la cocina. Ya lo sé, ya. Esa es la duda que tengo. A lo mejor tendría que haberlo dejado haciendo tortillas. No sé qué cara puso cuando le dijiste eso. Es que yo a los indonesios no les distingo bien las expresiones faciales. Tengo ese problema. Pues va a ser un problema gobernarlos. Sí, pero bueno. Total. Ya tenemos ahí a los guerreros. Y ahí llega el bárbaro. El barbarín. Pero mira, mira lo que podemos hacer. Desde sur a valla. ¡Oh! Esto te mueve aquí, ¿eh? Esto te mueve aquí en París. ¡Dales caña! Esto te pone París. ¡Destrúyelos! Hombre, tanto no. Tanto no. Pero bueno, oye. Les hemos hecho pupita. Eso está bien. ¿Al sur, quieres? ¿El batidor? Venga, para el sur. ¿El hombre que hace tortillas? El hombre que hace tortillas. Que las haga en el sur. A ver si aprende a hacer tortillas españolas. Oye, pues no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Me pasa que tendremos que encontrar las patatas. Los huevos. Bueno, también podemos hacer una variación de la receta. Hombre, pero una tortilla a base de naranjas y pescado, pues no me acaba a mí de... No lo veo yo tortilla de patatas, ¿sabes? A ver, el trirreme este ya se nos ha curado. Vamos a explorar un poquito por los aledaños, si te parece. A ver si encontramos otra vez al bárbaro ese. Se ha ido por ahí, ¿no? No he visto por dónde se ha ido, la verdad. Me lo he perdido. Mira, han construido por ahí el templo de Artemisa, donde una misa... ¡Mis Wellington busca España! El templo de Artemisa, donde una misa es arte. Mira, mira, mira dónde está, mira dónde está el bárbaro. Bueno, vamos a darle un poquito por la izquierda. Vamos a darle un poquito por la derecha. Le vamos a dar por todos lados. ¡Uy! Yo creía que caería, pero no ha sido así. Pero te has fijado que el tío... Es que ni la he visto venir. Vamos. Es que ni la he visto venir. Se ha metido en un follo que no sabe dónde se ha metido. A ver, vosotros... Por aquí no podéis continuar, así que media vuelta. Si estoy viendo que exploran muy lentamente el mar, yo creo que es mejor mandarlo a tierra y ya exploraremos con un trirreme. Pues sí. Los batidores tienen que estar en tierra. Lo mandamos para allí... No puede estar batiendo en alta mar. Se marea. Se marea. Porque puede arrojar cosas a la olla. La tortilla queda con grumillos raros. No puede ser, no puede ser. ¿Sabes con qué se puede disimular los grumillos raros? ¿Punky? ¿Punky? ¿Ha dicho Punky? ¿Punky Brewster? ¿Ha dicho Punky? No sé qué. Es amigo de Punky Brewster, creo. Que ha dicho. Bueno, este lo que dice es que hagamos una declaración pública de amistad. Este quiere rollo. Este quiere rollo. Yo la primera vez que le vi el casco y las sombreras, ya me imaginé algo. No quise decirlo para no ofender. Muy fabulos, muy fabulos. Pero yo ya le vi que tenía un rollo loco mía que no se lo podía esconder. Sí, sí. Y bueno, siempre me ha apetecido conocer Jaén. La verdad, nunca ha estado... Hombre, es un sitio bonito, según tengo entendido. Así que vamos a hacernos colegas, ¿no? Del señor de Jaén. Vamos a hacernos colegas del señor de Jaén. Sí, cooperemos, decimos. Venga. Cooperemos. Bueno es oírlo. O sea, eso es cuando coges y entre dos operas a un tío, ¿no? Exactamente. Bueno, también puede ser una operación matemática. Mira, mira cómo se va con el rabo entre las piernas, el bárbaro. A ver, este hemos dicho que lo mandamos a... A tierra. A tierra, yo creo que va a ser mucho más eficaz, ¿eh? Sí. Vamos a mandarlo para allí. Este lo vamos a dejar vigilando por aquí cerca. Ahí está. Porque los bárbaros están por ahí, los puedo oler. Míralos. ¡Míralos! Muerte a los bárbaros. O que se sometan. Eso molaría, ¿eh? Que se pudieran someter. A ver, a ver. Espero que este trato reciba su bendición. Pero, Isabel, de verdad, es que eres más sosa. Fija, un poquito de alegría, mujer. Hombre, es que parece que se está acabando el mundo. ¿Dónde está Salero? De verdad. A ver qué quiere. Embajada por embajada. Vale, ¿no? Venga. Tienen pasta, ¿eh? Se me está ocurriendo que podríamos intentar endiñarles una nuez moscada de las que están picadas. A ver si cuela. Y que nos vaya dando moneditas por turno. Excelente. Bueno, se podría negociar. Hostia. Pero, ¿qué está pasando? Hundido. ¿Qué está pasando? Vamos a dejarlo ahí. ¿Esto qué era? Vale, que los barros han saqueado la ruta comercial entre... No sé qué. Y Jakarta. Hostia, teníamos una... Una ruta comercial con nuestra capital que la había fundado el de Jaén. Y no nos habíamos dado ni cuenta. O sea, el tío estaba aquí trayendo... Sus sombreras metálicas para venderlas en los mercadillos. Y no nos habíamos dado ni cuenta. Ya decía yo que la gente iba vestida de forma muy rara últimamente. Sí, sí. Porque yo no sé qué le pasa a los jóvenes de hoy en día. Pues que andan confundidos. Sí, sí. En vez de ir en falda y sin camiseta, lo se veía con las sombreras raras. Sí, sí. Aún que otro casco de esos puntiagudos. Mira, Rabusa ahí colaborando con la causa. Venga. Madre mía, qué épico. Qué épico. Bueno, pues... Húndelos, húndelos. Vamos a darle por la derecha. Este trirreme llega. ¡Uy! Ah, sí que llega. Sí que llega, sí que llega. Pues le vamos a dar por la doble derecha. Va a trirremearle. Pero bien trirremeado, eh. Mira, mira. Mira qué estreno. Bravo, bravo. Qué estreno ha tenido ese barco. No tuvieron oportunidad. Y vosotros a curaros. Tenéis que visitar el médico de cabecera acuático. Porque tenéis que curaros. Y vamos a ver, vamos a ver. Hemos hecho un trirreme. Tú decías de ir a por el faro, ¿verdad? Sí, en un principio decía de ir a por el faro. Pero bueno, también está la opción de hacer otro colono. El pack, ¿no? El pack. Hacer el pack. Guerrero colono. Y luego tirar por el faro. Pues a mí me mola el pack guerrero colono, eh. Me mola el pack guerrero colono. Pues vamos a expandernos. Y esta vez vamos a por las naranjas. O vamos a por otra cosa. Y las naranjas... Sí, yo creo que sería buena idea afianzarnos aquí. Sí. Seguiríamos ganando ese bonus del recurso de lujo. Ajá. Estaríamos cerquita. Pues sí. Yo creo que es buena idea, eh. Ir a por las ansiadas naranjas. Pues vamos a por ellas. Vamos a hacer un guerrero. Bien. Y creo que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Seguiremos, seguiremos, como no, con estas aventuras. Vamos a conquistar el mundo. O por lo menos lo vamos a intentar. Y Ranakal. Gente, Ranakal. Es indonesio puro y duro. A ver quién se atreve a buscar lo que significa. Pero Ranakal. Hacerme caso. Y bueno, París, ha sido un auténtico placer tenerte sentada aquí al lado todo el rato. Gracias. Igualmente, aunque el agua no sea agua de bichí, pero... Ya, bueno, yo he soplado con una pajita para ver si salían burbujas. Pero es todo lo que podía hacer. El presupuesto no da para más. Bueno, bueno. Te lo perdono porque eres tú, Lobo. Que si no... Muchas gracias, París. Si ves a mi amigo Ernie, dile que me llame. Que hace días que no nos vemos. Y que se pase que tenemos que seguir grabando el gameplay. De acuerdo, si le veo ya se lo digo. Pero no creo que le vea porque le tengo puesto en el spam. ¿Qué dices? Si es que es un pesado. Bueno, bueno. Pues bueno, gente. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os apetece, por supuesto. Y hasta entonces os mando prácticamente a todos un saludillo. Oye, vamos a jugar un turno más. ¿Un turno más? Un turno más. Hostia, ¿eso qué ha sido, tío? Era como el batidor fantasma. ¿Batidor fantasma? No se lo ha visto. Es el batidor fantasma. Qué fuerte. ¿Dónde está? Ahí está. Mira, mira, su lavalla ha crecido. Ya parece Nueva York casi. Hay que expandirse, hay que expandirse. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y lo dicho. Un saludo, gente. A prácticamente a todos. Gracias. Gracias.